No andes confiando nada en Palomas Porque en Palomas no estás seguro nada Pues esta tarde llego a mi puerta Con una carta a una paloma envenenada Pues no me extraña que así lo pienses Porque pa' ti ya hace tiempo que me fui Aunque para otras estoy viviendo Para ti muerto pues tú lo quisiste así Pobre Paloma, la compadezco La compadezco por haberme herido así Y al mismo tiempo se lo agradezco Porque el veneno de la carta era pa' mi Pues no me extraña que así lo pienses Porque pa' ti ya hace tiempo que me fui Aunque para otras estoy viviendo Para ti muerto pues tú lo quisiste así Vete Paloma, vete pa'l cielo No vayas triste que mejor las de pasar Que en este mundo no haya consuelo La que por carta a mí me quiso envenenar No vayas triste que mejor las de pasar No vayas triste que mejor las de pasar No vayas triste que mejor las de pasar